Muy buenas, incorporéis. Estamos en Pokémon Silver y Pokémon Oro. Hoy en mi canal estamos con el Soul Lock. Soy Sergan29, como bien sabéis, estoy con Vydex. Buenas. Voy a mirar a ver si está grabando esto, parece ser que sí. Vamos a seguir con esto. Tenemos que ir a la Coda Oscura a conseguir un Pokémoncito más. Hemos subido... Bueno, habla tú si quieres. Es decir, que este es el segundo episodio, que el primero está subido en mi canal y es, bueno, llegamos a esta ciudad, capturamos estos tres Pokémon que tenemos y las reglas están explicadas en mi canal, pero así un poco por encima, las reglas serían, están basadas en las reglas de un Nood Lock, que serían solo un Pokémon por ruta, si un Pokémon muere, pues muere para siempre y no lo puede volver a usar. Los Pokémon de las rutas están randomizados, todos los Pokémon tienen que llevar un mote y solo se puede curar dentro de un combate o en los centros Pokémon. O gente que te los cura. Y aparte, se le ha añadido la regla del Show Lock, que es que, por así decirlo, los Pokémon de cada ruta están ligados los unos de los otros. Por ejemplo, imaginaos que estamos en la ruta 1, pues si Anor puede capturar el Pokémon de esa ruta, pero yo no lo doy capturado, él tendría que borrar ese Pokémon que nos ha pasado ya. O sea, nos ha pasado eso, además en la primera ruta. Y si, por ejemplo, capturamos los Pokémon en la ruta 1, yo uno de los dos, si nos muere ese Pokémon, pues el equivalente, es decir, el Pokémon que el otro ha capturado en esa ruta y la ruta 1, pues también se muere. No sé si ha quedado más o menos claro, eso lo iremos viendo. Pero bueno. Bueno, para que, bueno, lo estareis viendo los iniciales en el Sprite, es verdad. Nos lo voy a enseñar. Vamos a la cueva oscura, que no capturamos nada por allí, así que... ¿Has comprado Pokéballs? Eh, no. Voy a comprarles que no tengo, es verdad. Ya fui a hablar con mi madre para que no me guardara el dinero, la zorra. ¿Dónde está este, tío? Un poco, un poco, eh, si no me equivoco, nuestro inicial, el mío fue un Syndacul, por cierto, los iniciales estaban randomizados y si yo me salí un Syndacul y lo cogí, así el North cogí un Mari, que no sé si ha evolucionado. Eh, sí, hemos evolucionado a Fluffy ya. Bueno, y el mío también ha evolucionado, ahora que lo pienso, aquí la va. Luego, en la ruta 30, yo capturé un Tentacul, que lo tengo aquí en plan de support, y tú, ¿qué habías capturado? ¿Un Nidrond? Yo no, un Nidrond no. Eh, bueno, sí, cojones, sí. Un Nidrond, un Nidrond, un Nidrond. Y luego, en la ruta 30, yo capturé un Ganfar, es el que capturé un Ejizel. Sí. Así que, esos son los Pokémon que están ligados. Así que avísame cuando te... Yo, de hecho, voy a ir entrando a la prueba, a ver cómo me sale. Eh, no tengo dinero nada más que para comprar una Poké Ball. Así que, un momento, ¿hay entrenadores por aquí? Es que en la Torre Belestruz, pero en la Torre Belestruz también se puede... Es que tú te has quedado con la pasta. Sí, a ver, creo que me he dejado por aquí algún Entrautor. Pues, es por el... Aunque no lo sé, ¿eh? No, pues va a ser... Va a ser que no. Bueno, como veis, con Sarpayela tengo hiperraño a tope. Así que... Oh, un Graveler. Esto no va a ser... Graveler. Está bien. Pero tengo un poder oculto. Que no sé de qué es. Yo creo que es tipo acero. Lo compruebo o simplemente un ataque rápido para no matarlo. Es que tengo una Poké Ball y nada más, tío. Bueno, vamos a superarlo. ¿Me arriesgo, tío? Efectivamente es tipo acero. Y efectivamente lo he matado de un golpe. Lo han matado de un golpe. Lo he matado de un golpe, de poder oculto. Perfecto, hombre. A ver, voy a mirar a ver qué me habría tocado a mí. Por curiosidad, porque ya he creado Poké Teral, pero cuando tengo Poké... Tengo solo una Poké Ball, ¿eh? Lo cuelo. Espérate que me ha salido. Pero a mí no me salen Pokémon dentro. Me ha salido un Hold'em. ¿Te has enterado? ¿Te has enterado? No esperaba que lo fuera más de un golpe con poder oculto, ¿sabes? Pero puedo confirmar que es tipo acero. Es mío. Ya, pero tío, no sé... No sé... ¿Podemos capturar Pokémon para conseguir objetos y venderlos? Es que no tengo dinero, ¿no? ¿Y no tienes opciones para vender? ¿Y cosas así? No, tío. Tengo antídotos, pero antídotos me dan 50. Y nada más que tengo uno. La valla dorada, ¿cuánto me darán por ella? No sé. Por la otra valla me dan 10. Pero creo que al gimnasio no podemos ir. Ah, sí, puedes ir al gimnasio. Ya, pero ¿me matarán o no? Entonces, bueno, tengo... No, no tengo nada de tipo ya. ¿Nos lo hacemos ya? Sí, yo creo que el líder no puede. ¿A qué nivel está? ¿Que con el líder no podemos? Yo creo que hay que ir antes a la Torre Belsprud, pero... No, no, no. La Torre Belsprud no se puede saltar. Ajá. En este juego sí, en el otro. Te dan corte la Torre Belsprud. Bueno, aquí no sabemos. ¿Qué te dan? No, las SMOs creo que no están atomizadas. No deberían. Nos cargamos ya un Gengar, ¿sabes? A mí me han sacado un Syndaquil. Hostia, le he hecho hiperrayo como un subnormal, loco. Y después golpecárate, es que soy muy listo. Madre mía. Y ahora le vas a hacer cuchillada, ¿no? He cambiado ya, ya he aprendido la lección. Ahora le voy a hacer canto mortal. Ay, Dios. Los líderes de gimnasio temáticos sí que hubiera estado bien dejarlos, porque, por ejemplo, el de tipo bicho tiene unos Pokémon malísimos. A lo mejor hubiera sacado un Zyder bueno y todas esas cosas, ¿me entiendes? Sí, pero ahora ya voy a curarme. Ya. Vais a ver un momento el volumen, pero voy a bajar un poquito, porque no escucho bien a Vydex a veces. Vale, yo voy a encontrar líder ya, ¿eh? Sí, yo he vuelto a curarme. Al... Yo no, eso es para nubos. ¡Soy pedaso! 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 Vale, está que hace elicepiquito. Vale. Vale. Vale, el líder. Vale. Vale. O Master. Un O Master, tío, de verdad. Vamos a ver lebre. Pensaba que estábamos al coste nivel. Me ha matado el Sarpayelo, tío. De un doble patada, el hijo de puta. Ese era mi Anfaros, ¿verdad? ¿Sí? Me ha matado de doble patada, tío. Pauno que no tenías que morir de más y de más. Yo, es que soy tonto, porque he hecho hiperrayo a un O Master, porque soy tonto. Y después, en el tiempo de recargarse, no hemos podido cambiar, ya. Te lo dije en la parte 1. No sé si ha elegido bien al compañero para esta aventura. La madre es que bueno soy, ¿eh? O pues, afaros a la mierda. Está, 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 está deprimido ya. Tío, que tenía recuperación y rayo hielo. Lo siento mucho, tío. Lo he hecho queriendo. A ver, hidrobomba tampoco es buena, ¿no? Bueno, sí. La verdad, coño, que es roca agua este. Uy, se me ha cappellado hoy. Mantine. Algo de tipo eléctrico, tipo tierra, digo, tipo roca. O algo que no le hagas a la tierra, tipo tierra. En vez de 31. ¿Qué es? Ay, Dios mío, da mi vida. Rallo hielo. ¡Felocidad extrema! ¿Qué te ha pasado? La MT es velocidad extrema. Ah, vale, nos has dicho que era... Si, es lo que he ponido en la descripción, pero me di cuenta de que me estaba... Claro, que aquí está entrando avisado hasta después. ¿Ahora cojones? Me había tocado Rayo Hielo. El huevo de mierda... Está en el centro Pokémon, ¿no? ¿El huevo lo podemos coger o no? Si. De hecho, no sé si sale Bifo que no, eh. Creo que sale todo el tipo, eh. Está en la tienda. Por cierto... No, en el centro Pokémon. Eh, vamos a dejar ya... Vamos a dejarlo en la caja... La caja 14 va a ser en la caja de los Pokémon muertos. Pero para mí, ¿qué van a ser en la 14, la 13, la 12? Están muertos ante ti. Muertos. Ay, Dios. A ver, voy a ponerle hasta el nombre de muertos. ¿Te puedo poner el nombre? Sí. A ver... Muertos por Xeanon. Porque por ti no creo que muera ninguno, ¿no? Sí, sirvió para algo así. ¿Cómo se le cambia el nombre de caja? Eh... Le das a cambiar caja... Y en... Eh... Eso es decirlo en la caja, quieres cambiarle el nombre y le das a nombre. Dejar... A Sarpayelo. Y yo, con lo que me gustaba Sarpayelo a mí también, eh. Te lo juro, tío. Si era buenísimo. A Sarpayelo. Pero como... Ha muerto por mi subnormalidad. Ha muerto por mi subnormalidad, Sarpayelo, tío. Ya me he cobrado a mi primera víctima. Ampharos, se llama. ¿Qué nombre lo habías puesto, tío? ¿Qué? ¿A Lanpharos? ¿Qué nombre lo habías puesto? Thunderlord. Me lo he despido de los. ¿La D? Porque no me cogía, pero... Es la mierda, eh. Vamos a ver. ¡Ah, vamos a la Torre Bells! ¡Rutanda! Por cierto, si se ponemos... Escuchame, si cambiamos el Beersprout por el Onix, ¿nos da un Onix o un randomizado? No, es por el Onix. Te da el Onix, ¿no? ¿El qué dices? ¿Qué has dicho? Que pilles Pokeballs y que vayamos a la Torre Bells. A ver... En la Academia hay algo, por cierto. Pues yo no he ido. Pero no me acuerdo. A lo mejor te dan algo, ¿no? A ver... ¡No! ¿Qué te ha salido? Un Caterpie. ¡Olé! ¡Caterpie! Ahora se te muere ahí. O tiene... Un Caterpie con fisura ahí... Y terremoto ahí a tope. ¡Ay, Dios! Tiene cabezazo. ¿Cabezazo? Oye, mira... No sé por qué no le hace la Pokeballs directamente. ¡Sigue ese ataque que te tiene un Faros! Vale, ocho Pokeballs tengo. 7-7... ¡Maldición! Maldición, eh! Maldición etope, eh! ¡Contra el Milton me vas a sufrir, eh! Yo me imagino al Milton matándome a todo el equipo, ya lo ha hecho, más de una vez Yo creo que se va a acabar ahí la serie, Baidex, ¿tú qué crees? Baidex Puede ser, puede ser, estoy pensando en un bote para este hombre No sé dónde está la Torre Bells, pero tío, no la encuentro Tira para arriba, a la izquierda del centro Pokémon para arriba Ah, vale Por aquí Mierda, ¿qué ataca este que tienes? ¿Qué ataca o si no vas a ser? ¡Hala! El nombre perfecto Mierdazo No, soy support Ay, Dios Y yo, ¿y me saca un Snizzel el primer entrenador de aquí? Se está burlando de mí El juego, tío Me saca un Entei Entei, está bien A mí me saco un Mewtwo, ¿eh? Y no me quejé Y a mí un Suicun ya, solo me falta el Raikun Otro Tentacul Pero voy a tener que tener nada, porque claro Solo tengo a Hater ¿Por dónde has tirado un Tentacul? Ah, mire, yo al menos tengo un Anidorin, una Anidromembra Y el Mario Yo tengo que amparos con el Ramazio para entrar al Tentacul Pero ahora Ay, Dios Qué bueno Esta serie va a dar mucha Mucho de que hablar hasta que me maten a mí Y aprende con Toneo, de verdad, tío El puto Fluffy Standler, tío Pensaba que moría Hater por un momento Un Starby Se me pone a hacer Wessomerang, ¿sabes? Me quedé así callado un rato Yo, a ver si A ver si tengo ataque rápido Mira, Hater Tengo hasta ahí la mierda Es un pillo, ¿eh? Vale Vale, Standler El Standler atrapado Un Standler con absorber, ¿eh? Ojo Está OP OP estaba OP Ay, Dios Cierva Tiene recuperación Pero de esta no se puede recuperar Usa una cola de Fénix Ay, Dios mío A ver Solo tiene absorber el Standler, loco Ok Yo estoy pensando en los combates que van rápido Si, ya Yo también, no te creas que Uy, me sacaron un Blaze y me dio casi 400 puntos de experiencia Yo me he encontrado un Magby, tío Después De Pokémon aleatorio Hubiera estado bien tener a Magby, ¿eh? ¿Yo? Antes que el Magby te digo que cualquier cosa Un Caterpie Es que un Caterpie Un Caterpie y un Tentacle Si, que tengo un equipazo Hostia Recordaba la torre mucho más grande, ¿eh? Si, voy contra el líder ya Ah, esto no lo hago por la vida Ya, por eso lo digo Porque Vaya mierda equipo que tengo todavía, loco Mi Mario tiene canto mortal, ¿eh? Y ha tenido tocado a Sindacul ¿Qué? Que tiene tocado a Sindacul y mi Mario tiene canto mortal, ¿eh? Me toco a Sindacul, sí, pero solo tengo a Sindacul Porque vamos, el Tentacul Con su poder oculto de tipo acero Estaba haciendo un Venomoth a la Nidran Un Pupita Psíquico ¿Está enterando? ¿Eh? ¿Qué? Que me ha sacado un Venomoth Y le estaba haciendo psíquico a mi Nidran hembra Está bien la cosa, ¿eh? Mook Si quiero sacar a... A Hater ¿Va a sacarle partido al poder oculto de tipo acero? Más que nada Vale, a ver Me ha causado psíquico el Pupita No, tío Creo que aguanto Pero atacate a ti mismo, cabrón Pero no le hagas al psíquico 17 pesos, ahora, ¿cuánto me quedo? Pero es que me está haciendo llamarada, tío A 6 Me quitan un 9 No, por culo ya Uf, casi me mata, ¿eh? El mierda este Va a evolucionar a Nidorina, esto Destello me da este, vale No corte Creo que me lo he cargado ahora ya, este, pero Me voy a asegurar ¿Te has cargado ya al viejo? No, estoy en ello Que me saque un Pupita No hay que matarlo A mí me ha costado el mierdas, ¿eh? Un Magikarp fue un Magikarp Un Magikarp te has acabado, cabrón Sí, después del Pupita El Pupita me ha costado, ¿eh? Tuve que usar mi poder oculto de tipo 0 Creo que me he dejado algún que otro entrenador Porque no tiene sentido Recordaba súper grande la torre No sé A ver cuánto dinero tengo ¿Slow King, macho? ¿Slow King? No, 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 a ver si voy a titular No tengo un golpe No creo que sí, pero sí Vale, sí Y si ahora, que dejas, te voy a ir ¿Sabes bien que eso no va a pasar? Por favor No se te puede iniciar todo bien Y otra cosa Las emetas que se pueden comprar En el centro comercial También son aleatorias Sí Bueno, yo estoy esperándote, ¿eh? Sí, yo voy a ir de la cueva Yo voy a ir de la cueva de la mansion Ahí está, ahí está re quemada Pero quemada, ¿no? Voy al centro Pokémon Clare Bueno, yo lo que puedo hacer es Eclosionar el huevo A ver si se sale todo de pie, ¿no? Lo que estoy haciendo A cámara rápida, ¿no? Claro Ah, pues voy a hacerlo yo también Un poco más rápido esto Yo creo que un minuto lo abrí Yo he abierto ya Y sale Togepi Yo creo que no lo voy a usar, ¿eh? Le voy a poner mote Le voy a poner Supo el 2.0 Huevaso Vale, yo voy a la siguiente ruta ¿Tienes Pokéballs? Eh, sí, un momento Estoy perdiendo el nombre, pero My... ¿Se puede poner espacios? Sí My X Te voy a poner a todo por culo Esta es ruta nueva, ¿no? Si, tío, sí, esta es ruta nueva Eh, aquí está ¿Hay las ruinas alfa? Sí Jake, ¿se puede capturar Pokémon? Creo que no Bueno, pescando, creo, pero... Pero la calle hay que venir después Tú estás aquí al lado de las runas, ¿no? De las ruinas No, estoy bajando Voy a capturar un Pokémon ¿Dónde lo estás bajando? ¡Ah, hostia! No, me estás jugando a la mierda Que no es de Mismagius ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dentro de las ruinas? ¿Dentro de las ruinas? ¿Dentro de la ruta abajo? ¿La ruta abajo cuál? La que sería para seguir La aventura Ah, por aquí Me ha dado con Mismibus Por arriba también puedes tirar Y otra vez son las ruinas ¿Te acuerdas del vacío legal Que pusimos en el episodio anterior? ¿A qué te refieres? El de Remolino Ah, te ha hecho Remolino En medio del mundo ¡Te ha hecho Remolino! En el episodio anterior Golback Me usó Remolino Y dijimos que si tienes un Pokémon salvaje Te usa Remolino Y te ha hecho en el combate Puedes capturar otro Pokémon Porque si no Esto Va a empezar todos así Y no vamos a acabar sin Pokémon Así que va Vamos a por el siguiente Que sean Mismibus Me da igual Pero que no me he usado Remolino Golback me ha salido Mismibus Otra vez Vale Voy a directamente A atacar A lanzar la Pokémon Entonces Espero que no me he usado Remolino Otra vez Eso Solo tenga Remolino Me he acabado un poco en todo Hostia ¿Vas a usar Martilla Azul, cabrón? ¡Ah! ¡Tiene anfado! Que no me va a quitar una mierda Pero tiene anfado Vale Es perfecto para Miss Dribus Vamos a Remolino Voy a comprar Pokébos Es serio Yo no voy a capturar a Pokémon Esa ruta Es imposible En Miss Dribus Es una mierda Pero si me sale La voy a capturar Yo voy a adoptar el primer Pokébos que pueda Hay que dar un tag Es decir Para que luego me echase del combate De hecho voy a bajar un poco más Para ver si no aparece Miss Dribus Entonces Voy a ponerme a... A ver, por aquí Yo me voy a poner a entregar a estos, ¿vale? A Sierva y a... A Sierva y a... Y a eso Y al... Cualdad Un Smirgel, tío No sé qué es peor Está bien, Smirgel Sierva, que usa lecha negra Te lo crea a tu imagen y semejanza El Smirgel No sé qué es peor Sierva que le haga cuerno Por lo que estoy viendo No, que no lo voy a tapar ¿Porque ha hecho Remolino o qué? No, a ver Porque tenía como casi 20 Pokébos Que si no el Pokébos no lo atrapa No, que... ¿La ha atrapado al Smirgel o no? No Estoy en ello Entonces, bueno Es que es imposible que no lo haya atrapado Si no lo atrapas, tengo que soltar al Galdac, ¿no? Pues entonces voy a entrenar a Sierva mejor primero Y ya si lo atrapa o no Me pongo yo a con el Galdac Que se ha quedado sin movimientos Me estáis dando el combate Un Wobbuffet Mágica, a ver, a ver Vale Vale Así A ver si ahora lo puedo atrapar Creo que es imposible No, que se suicida No, espérate que os mueres Espérate Es que eres malísimo, tío Que no lo he atrapado Que lo tengo con la vida en Drogh y todo Que estáis dando el combate Porque se quedó sin movimientos Vale Lo he atrapado Menos mal Y solo tiene un ataque Este aprendía cada nivel Es decir, cada 10 niveles aprendía muy bien Creo que era el 11-21 y cosas así Dark Boy Dark Boy? Dark Boy Brecha Negra Es que no juega a su VGC Ya Es que Smirgol solo se usa para usar Brecha Negra Es el ataque de Dark Ray y este que duerme a los dos Pero Smirgol no es Me estoy equivocando, creo, ¿no? ¿Smirgol no es de la brocha esta? Sí Y ese no es el que podía usar el esquema y ponerle todos los ataques que tú quieras Claro Es la habilidad de esquema esa Que tiene el ataque Y poner eso, para copiar el ataque de Dark Ray Que no se puede usar Dark Ray Pero el movimiento es así, dentro de Brecha Negra ¿Y qué hace Brecha Negra? Pues que duerman los dos Pokémon del rival Ah, qué bien Para dobles Yo que sé, pero le puedo poner a lo mejor A un Smirgol Fijaro Blanco y Frío Polar Se pone ese Spikyshirk No se ponía De hecho, vi alguno con Frío Polar Y cuatro, sí, pero Esos Spikyshilt En realidad es que no he visto más ataques Todos esos dos Tío, había un Tentacruel Había un Tentacruel, aunque encima, ¿sabes? En la ruta Yo estoy entrenándolo de momento Esquema Vale, ese ataque Es bueno Puedes cambiarlo por cualquier otro Después ¿Y eso cómo se hace, tío? Es usándolo en combate Tío, apareció un Raichu Pero, ¿cómo que? Yo puedo elegir cualquier ataque No, en plan No me acuerdo ahora muy bien como era Pero era, copiamos el ataque que te hacía el rival Y te quedaba para siempre Entonces te tengo que elegir bien, ¿no? Sí A ver, para siempre Si puedes sustituirlo, tal, después Ah, vale ¿Y cómo se sustituye después? Es decir, olvidándolo como un hijo normal No te entiendo A ver ¿Va a morir mi Tentacruel? ¿Va a morir de verdad? He tenido que cambiar porque Se ha confundido tres veces seguidas No, cuatro veces seguidas Y a mí me tocaron Me usaron presente De ciento mente En el primero En el primero Bueno, una cosa ¿Tú que capturaste el adaptor de Belspud? ¿Qué me has capturado? Ah, yo he capturado a... Se te ha muerto No Pero estoy por sacrificarlo Al Caterpino Sí Bueno, ¿no podéis tener más de seis Pokémon? Si tengo solo cuatro ¿Qué más de seis Pokémon voy a tener? Entonces, coño Si no lo quieres Después lo metes en el PC, ¿no? No, si es de un entrenador ¿Cómo que son de un entrenador? El Pokémon que me estoy enfrentando Pero es que no creo que estemos hablando de lo mismo Vale, nada, ya está Que me estaba enfrentando a un Pokémon a un entrenador Y me usó Beso Dulce Y me confundió al Kiraba Y mi Kiraba se atacó a sí mismo cuatro veces seguidas Y casi muere Tuve que meter al Tentacruel Y me usó otra vez Beso Dulce Y tenía miedo Pero es que te atacó todo el rato, ¿sabes? Y para eso no me he matado Lo de esquema no lo entiendo, ¿eh? Míralo en Google Vale, uso el esquema para... Y ahora como... Ahora he aprendido doble bofetón Pero ¿cómo vuelvo a usar esquema? Es que no puedes volver a usar esquema Ah, pero si me has dicho que sí No, te he dicho que queda para siempre ese ataque Ah, pues no, pues perfecto Me quedo con doble bofetón Perfectísimo Está bien la cosa, ¿eh? Dicho que queda siempre Pero luego lo puedes cambiar En plan cuando aprendes otro movimiento Que se lo puedes quitar ese Es que eres tontísimo Ah, yo no, tú Aquí no hay tutor de movimiento Para volver a aprender Lo que ya aprendí ¿Eh? Miren En la primera no había, desde luego Yo creo que sí Pero esta es la noticia del último gimnasio Ah, pero bueno Puedo ponerle todos los ataques que yo quiera Al standard ¿Sabes lo que te digo o no? Está bastante OP eso, ¿eh? Ay, mami que es así Oh, es caro, madre Ay, Dios Escúchame, podemos ir a las ruinas Y activar lo de los unknown Y nos saldrá un Pokémon allí Sí, ¿verdad? Ahora vamos a las ruinas Yo estoy entrenando aquí un poco Sí, ahora vamos Espérate Yo tengo Ahora mismo tengo al A Sierva Al standard lo tengo Al 9 Y al Galdac todavía ni lo he entrenado Pero sin dar cuidado al 20 Bueno, aquí le va porque es el único Pokémon que puedo usar De los que tengo Porque esto es una mierda Pokémon que daba Soul Lock Sí, ya está Básicamente lo que estoy haciendo Como tú, el marín no lo uses, ¿eh? Como muero y jodido Como tú, Mari, muera Yo, yo pierdo, ¿eh? Lo suicido ahí Perdemos los dos Perdemos los dos ¿No? Claro, si no pierdes, pierdes el otro también Eso te lo encuentras Claro Vale, voy a parar las ruinas Menos mal que este Scythor no tiene buenos ataques, ¿eh? Si no, me habría matado Porque me han pedido Escapar El cabronazo El cabronazo Lo guapo va a ser cuando uno use Un Pokémon uso mismo destino Un Pokémon uso mismo destino ¿Se ha ido, Baidex? No, no, estáis Estáis en el puzzle Que lo que te estoy diciendo Ah, está ya en... Bueno, pues para allá entonces Yo he seguido entrenando ahí, ¿sabes? Yo te decía que íbamos para las ruinas Pero sí, ya tengo dicho el puzzle, casi creo ¿Dónde era el puzzle? ¿Aquí? El debo era la casa, creo ¿Empezando por arriba o...? Ojo, yo no me acuerdo de esta mierda, ¿eh? Eh, pero ¿qué lo había hecho? Bueno, pues... ¿Tendría salir? En plan... ¿Por qué? ¿Vuestra que dirías que salir? Nada, tú... El truco es ir haciendo las esquinas Y todo eso Sí, eso es lo que estoy haciendo Y acabar rápido Pero yo lo había hecho No sé por qué no me lo cogió Tendría que tener alguna cosa Sí, el del Cabo Topse, ¿no? Sí, eh Eh, sé que hay unas piezas Que están súper raras, creo En un lado Por un ladito No, por un lado no A mí me sacó una de abajo Creo que se cae en el caja Pero ahora creo que tiene que relacionarte solo, ¿eh? Sí, sí, sí Para eso lo digo ¿Se acúster frases? No, pero no ¿Para eso es prácticamente? Sim. Ana, la línia La silla La silla Mira, la lamu ¿Está me faltando una pieza? Claro, ¿qué está aquí? Esto es otra vez, ¿no? Eh... ¿debería estar ya? ¿Reaccionará solo o no? Yo es que creía que sí, pero... Yo creo que también debería estar. Dios mío. ¿Cómo no sea que éstas vayan al revés o algo? No tiene sentido, pero... Ah, que bien, tengo que repetirlo otra vez. Guay. Eso es lo que pasa a mí. ¿Es que tiene que ser así? No, vale, ya sé. No, eso sí. ¡Ah, no! No... No, pero sí es impresionado. Yo creo que es difícil, ¿no? No. Yo creo que estaría así, ¿eh? Pero no sé por qué no me va. a mi ya me va pero va solo a mi si, me ha salido solo ¿te paso a que altura? ah, debería ser, o si te voy a pasar, espérate te voy a poner la pantalla compartida te va a salir en el monitor pero no pasa nada lo veo o no pero las piezas se pueden girar o algo ¿verdad? no, no es que tengo los ojos al revés, macho debe ser es que los ojos si los estoy puesto al revés están más al centro si ¿era eso o no? no, tengo algo más es que como que había 50.000 veces las piezas pues ahora no sé cuál es la probé muchísimas veces muchas combinaciones yo voy a continuar, ¿vale? vale, ya está vale, perfecto pero juega por los ojos deberían de salir ya, ¿no? si, a mi ya me ha salido porygon arcanine porygon, tío la madre que parió lo sé si, a mi ya me he vuelto con mi y a mí me ha salido porygon Eso es igual que Remolino, igual que Remolino, ¿no? Sí, pero ahora me ha salido un Growlithe. Escúchame. Eh, el Togepi mío, ¿te has mirado con qué viene el tuyo? El mío viene con puñetuelo. Es que no lo ha abierto el mío. He trabado al Growlithe al final. En plan, me ha aparecido primero un Arkane, incluso teletransportación, luego Hulk y me sale un Growlithe. En plan, cada uno es una cosa. No lo sé. ¿Qué nombre le pongo, tío? No se me ocurren nada. Casi me matan a my ex. Ah, ¿cómo se llevaba...? Vale, ya está, ya le tengo un motor. La invocación de Golden Sun, la segunda de fuego, era Kirin, ¿no? Sí. Me voy a quedar sin Pokeballs, tío. Vale, yo ya lo tengo. Porque no se ha calmar y le he hecho rayo confuso, tío. Estoy tontísimo. Poder pasado y ultra puño. Eh, pues creo que cada uno es un Pokemon, eh, fuera coñas. A ver, voy a ir a... Mientras algo, a ver si va a aparecer alguno más. Que sí, que cada uno es un Pokemon. ¿Cada qué? Cada uno es un Pokemon distinto. Ya, pero... No es que poder capturar al primero. Ya, pero tío, que... No, el Pokemon es un Pokemon distinto. A ver, tengo un Pokemon distinto. Tío, de hecho voy a entrenar un poquillo. Captura ese si acabamos el episodio, que así entreno yo aquí. Es que no puedo capturarlo, tío. No sé lo que pasa. ¡Ida, tío! Tres tics y se... ¿Será cabrón? Tengo que cambiar a Zundaga. Como me lo mate, me vas a hartar de reír. Hostia, qué putada, tío. Nada más que me ha quedado una Pokeball, eh. A ver, hay uno bueno. De verdad, tío. Es que no sé. Ahora mismo porque... Es que el Pokemon no se deja atrapar. Vale. Es que me estoy matando con el Drenadoras. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes mi situación? Sí. ¿Me entiendes mi situación? Que se me ha quedado un PS... Tentacool. Después de dos o tres críticos y quitos de Bifo Ataki. He creado cañón. A ver. Última oportunidad para el Porygon. Eh, no lo he capturado. Lo siento mucho. Lo siento, Vaidex. Es que no me ha dejado atraparlo, tío. Necesitamos Super Balls, ya. Si, yo tengo una. Pues yo la tengo. Yo la he encontrado por ahí. Pues... Despide a tu Growlite. Lo siento, tío. De verdad. No lo hago queriendo. Es que lo vas a ver en el vídeo. Que no lo he hecho queriendo. Es que no se... No se ha dejado... No se ha dejado atrapar. Va a haber que entrenar bastante. El cabronazo, tío. Entrenar el Togipi. Yo voy a entrenar el Togipi. El Togipi. A ver que sale. No se ha dejado muy tarde. Yo estoy pobre también. Claro, pues... Es que estamos entre... ¿Por qué no dejamos lo de capturar para más adelante? Sí, va a ser. Ententamos enfrentarnos solos a... Yo voy a entrenar un poquito aquí... En la ruta esta... Entrenamos... Para conseguir dinero y ya está No, sí, yo el problema es que Si los captura a todos los que me pasaron ¿Qué pasa? Hater aprendió lanza, ya más Hostia puta Yo continuo con el por la ruta de abajo, ¿vale? Pero, ¿dejamos el episodio aquí y entrenamos? ¿O cómo hacemos? Yo, deberíamos de... Yo a mí me dejó ya, ¿eh? Sí, deberíamos de entrenar A los dos que tenemos nuevos Es que dan muy poco dinero, tío Los entrenadores en este juego No, es que nosotros también gastamos muchos pokéballs Sí, tío, pero es que no es normal Que te salga un porión Porque un porión es difícil de capturar Que lo tengas que capturar con pokéballs El pokémon que no se dejan capturar fácilmente A no ser que sean por Super Balls o Ultra Balls Las pokémon tienen muy poca potencia Para primeras evoluciones, mira Pero para un Porygon ¿Me entiendes o no? O para un Rápida, es como pasó en el primero, ¿te acuerdas? Sí No sé, tío Un poquito excesivo Bueno, incorporios Nos vamos a despedir por aquí Espero que os haya gustado esta parte Y nos vemos en la siguiente Que es en el canal de Bydex Si se quiere despedir ahora Sí, lo he dicho En mi canal, pues No sé cuántos miramos en la siguiente parte Supongo que ya tendremos un poquillo más leveleado Eso porque vamos Aunque con mi lanzallamas ahora No está interesante esto Pero nada Nos vemos con mi canal Adiós Hasta la próxima